¿Qué es el café con verde? ¿Y si es esplendor de piel? No es música sin voz ¿Y si es amor? No es fantasía ¿Y si es mujer? No es blanca libertad ¿Y si es punto de honor? No es mercadería ¿Y si es exposiciones? No es simples opiniones ¿Y si es con café? No es aroma ¿Y si es volar? No es vértigo ¿Y si es ventanal? No son arreboles ¿Y si es armonía? No es simple anarquía ¿Y si es un rincón normado? No es espacio amado ¿Y si es magia? Sus elementos No es un entorno quemado y al lado ¿Y si fuera conceptual? No es programación ¿Y si fuera hallar el color? No es trazo solitario ¿Y si es sinogramas chinos? No es papel de río amarillo ¿Y si es vida? No es alma de una nación ¿Y si es barro, madera, piedra, bronce y hierro? No es amargrama de manos gentiles ¿Y si no respiras? No es pipí ¿Y si son escalones con vistas? No es escalinata de reposo ¿Y si es paz? No es alma de corazón solitaria y libre ¿Y si es brisa? No es lontananza de amarillo fuego ¿Y si es luna? No es sol ¿Y si es cera caliente? No es incaústica ¿Y si es en sutil cocina de autor? No es nada de gastronomía Y si es baile de estorninos No es cielo de arrumar movimientos ¿Y si es ilusión con fantasía? No es noche negra ¿Y si es silla? No es favorete ¿Y si es princesa? No es gema Si es un verso No es poema ¿Y si es un espejo roto de imágenes? No es trampantojo de baile inclan ¿Y si es soledad? No es un tal sol Ni un tal edad ¿Y si es hablar? No es escuchar el poder de la palabra Sin llorar Sin emocionar Sin luchar Si es rojo de vida No es alejido de mariposas E historia ¿Y si es metáfora? No somos heteronormos ¿Y si es maletín de deseo? No es paloma blanca ¿Y si son acuarelas cedidas? No son aguaceros tardíos ¿Y si es página de comedia? No es tragedia repetida ¿Y si es mentira opresora? No es verdad oprimida ¿Y si es mendicidad? No es ira ¿Y si es soledad? No es grito No es sonar Teñe Dicho del viento Aquí va a ser el sonido del viento Si queréis lo hablamos ¿Soplamos? Y ha pasado Y si es sinónimo de vida No es bucear este recuerdo Y si es rincón de arte No es hablar historia Sin cálamos Y si es sorbo a sorbo No es cultural queja Y si es amar No son abrazos intensos Y si es mirar una obra No es ver emociones Y si es hablemos de arte No es creativo templo vacío de espíritu Sin alma Sin emoción y fantasía Y si es cordillera de imágenes No es literal de besos Y si es un verso No es un cuerpo Y si es en diciembre energía No es enero de luz Y si son síes No son noes No es literal de besos